Hace unos meses hice un video donde les dije que tenía algo increíble para mostrarles. Era una forma de generar varios miles de dólares por mes, sin inversión, sin experiencia, con muy poco tiempo y hoy les traigo el resultado. El primero, porque seguramente hacemos varios videos de estos para que vayan siguiendo el hilo. En el video no solo les mostré el proceso desde cero, sino les dije que los primeros resultados llegarían de 4 a 6 meses. Yo imaginé que mucho más cercano a los 6 meses, pero bueno, ya los tenemos. Y al momento de grabar esto faltan pocos días para que se cumpla recién el cuarto mes. Si no saben de qué video estoy hablando, se los dejo por acá arriba y en la descripción. En el mismo les dije que tenía expectativas muy altas, ya que muchos millonarios que conozco lo hacen. Eso es lo que llamamos proceso de validación, que muchos videos van a ver que yo lo hago antes y en otros lo vemos juntos. En este, por más que ya estaba validado por muchas personas que yo conozco, quería que también lo hiciéramos juntos. Por eso grabé el video partiendo desde cero. También les comenté que les iba a llevar muy poco tiempo diario y efectivamente me llevo de 5 a 15 minutos por día. Si todavía estás perdido y no sabes de qué estoy hablando, es de la monetización de Facebook. Básicamente, por subir videos nuestros o de otras personas, vamos a recibir un pago. Inclusive en el otro video les dije que había dos caminos, el fácil y el difícil. El difícil era el que íbamos a seguir nosotros, creando contenido desde cero. Y el fácil era editar un poco el contenido de creadores que no estuvieran subiendo a Facebook. Pero bueno, el que tiene dudas, vaya primero al otro video y después sigue mirando este. A las 3 semanas que hice ese video, moneticé y empecé a ganar mis primeros centavos. Literalmente, el primer día de haber monetizado, generé 30 centavos de dólar y me emocioné muchísimo. Porque así arrancan todos los proyectos grandes. Esto también lo mostré en mi canal de Telegram, que si no estás suscripto, te invito a que lo hagas. Es completamente gratis. Ahí hablo de inversiones, trading, finanzas y de proyectos nuevos. Tuve varios amigos que siguieron el mismo proceso cuando subí el video. Ellos fueron monetizados de una semana los que tuvieron más suerte, a 6 semanas los más lentos. La verdad que considero que esto es aleatorio, yo estuve más o menos a la mitad del tiempo. Sé que muchos de los que entraron a este video quieren ver los resultados. Y muchos creadores de contenido jugarían con los resultados hasta el final para generar engagement. O sea, enganche, que la gente siga mirando su video para generar expectativa. Pero yo no soy así, yo se los voy a mostrar ahora y sobre eso vamos a desarrollar el video. Tanto en los videos cortos como largos que hago, quiero que les sirva a la gente. Que los entretenga o eduque. No me interesa que nadie vea mis videos por mirarlos. Quiero que el público que elige verlos, los siga viendo porque realmente les sirve mi contenido y les aporta valor. Realmente a mí no me interesa mantener la retención, así que vamos a los resultados. Bueno, se está guardando la primera parte y está bastante lenta. Bien chicos, acá estamos en la página de Facebook que creamos en el primer video. Para ver todas las estadísticas vamos a ir al panel de profesionales. Acá pueden ver el alcance, la interacción y los nuevos me gusta. Todo eso lo vamos a ver en detalle enseguida, pero ahora como les dije vamos a ver el pago. ¿Cuánto conseguimos ganar entonces en estos 4 meses? Vamos a ir a pagos. Perfecto, acá estamos en pagos. Pueden ver que el 22 de septiembre cobre 132 dólares. El 24 de octubre 309 dólares. Y si ya vemos el pago que recibí en noviembre, que sería recién del tercer mes, ya serían cerca de los 1200 dólares. O sea, serían 1191.61 más 80 más 0.04 más 0.01. O sea que sí, cumplimos el objetivo en 3 meses. Ahora estoy por recibir el pago del cuarto mes y ha bajado un poco. Pero bueno, ya vieron lo que generé en los primeros 3 meses. Los más curiosos ya se pueden ir. Ahora sí, si vos querés generar esto, quédate, porque tengo mucho que contarte. Pero antes, si te gusta el contenido, si querés apoyar al canal, dale un like y seguime. Para vos es completamente gratis y a mí realmente me ayudás un montón a seguir creciendo. Todo el contenido que hago con mis errores y aciertos los hago con todo el cariño del mundo. Mi objetivo es que aprendan y crezcan. Y realmente me motiva mucho cuando interactúan con los videos. Así que si lo pueden hacer ahora, genial. Muy bien, sigamos. Algo que les quiero contar acá es que Facebook nos paga del primero al último día del mes. Pero el dinero recién lo vamos a recibir del 20 al 23 del próximo mes. Entonces, por ejemplo, todo esto fue lo que yo generé en octubre. Al día de grabar esto estamos a 24 de noviembre y el pago ya lo recibí. Por más que estos 80 centavos están en espera. Ahora, cuando termine el mes, Facebook me va a decir cuánto generé del primero al 30 de noviembre. Y me van a hacer recién el pago el día 22 de diciembre más o menos. Muy bien, ahora que vimos eso vamos a ver otras cosas de muchísimo valor. Podemos ver que en estos cuatro meses llegamos casi a los 100.000 seguidores en nuestra página. Lo cual es un montón. Realmente le agradezco muchísimo a la gente de Facebook. Le gustó mucho mi contenido. En los últimos 28 días hemos llegado a poco más de 15 millones de usuarios. Casi medio millón de interacciones con nuestras publicaciones. Y nuestra página en sí, la verdad que tiene pocos likes para lo que son los demás números. Pero eso no influye mucho. Vamos a ir a nuestra página. Ahí pueden ver lo mismo que les decía recién. Ahí pueden ver las interacciones bien divididas. Reacciones, comentarios, veces compartidos, visualizaciones de fotos y cliquen en enlaces. Después vamos a ir a ver el contenido. Yo empecé los primeros dos meses subiendo dos videos cortos todos los días. A partir del tercer mes ya empecé a subir más contenido. Agregando también imágenes que no son mías. Obviamente en todas estas imágenes está el autor real. O sea, siempre dejo la firma del autor real. Pero el 98, 99% del contenido que subo es 100% mío. Acá pueden ver las interacciones de los últimos 90 días. Y bueno, ahí pueden ver algo de números. No quiero que en este video veamos nada particular. Si tienen una duda, como siempre, la pueden dejar abajo en un comentario. Vamos a ir a la parte del público. Podemos ver que casi el 90% de la gente que me siguen son hombres. Si son mujer y estás viendo esto, seguidme en Facebook y en las demás redes. Que la mayoría de las personas que me siguen tiene de 25 a 34 años. Y bueno, acá los países. Podemos ordenarlo por países. Y ahí podemos ver, me sigo achicando. Vamos a ir al centro de anuncios. Esto es para hacer publicidad paga. Como verán, yo no puse un solo centavo. Y esta era la idea del video. Que cualquiera de ustedes lo puede hacer y pueda aspirar a lo mismo que yo. Yo empecé a crear contenido hace muy poco tiempo. Y si yo pude, realmente ustedes también pueden. Pero si no quieren, pueden subir contenido de otras personas. Eso lo explico bien en el video anterior. Después vamos a ver los logros que nos dieron. Estos son algunas insignias y demás. La verdad que no leí nunca mucha importancia. Y de todas estas cosas, les aseguro que prácticamente no toqué nada. Solo mira la parte de recomendación. Y hacía esto porque en esta sección nos dice si nuestra página está ok o infligimos alguna norma. Si están haciendo esto, revisen que siempre tengan esto en verde. Y después tenemos la parte de Facebook profesional, que se llama Meta Business Suite. Vamos a entrar. Y acá también nos da información muy importante. Sinceramente, al día de hoy no encuentro muchas diferencias entre las dos aplicaciones. Pero bueno, yo tengo las dos descargadas. Sí, lo que veo que agrega acá es que también nos da algunas estadísticas de Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. La cuenta es Somos Bulls. Esto siempre lo hago. Yo envío invitaciones a la gente que interactúo con mi contenido. Lo vamos a hacer así lo ven. Básicamente, ahí lo que hicimos es decirle a la gente que nos siga. Acá podemos ver más estadísticas de cada video. Esto lo subí recién. Vamos a ir a la parte de estadísticas. Ahí tenemos el alcance. Fíjense cómo he bajado ahora. Nos muestra en gris cómo estábamos hace un mes. Si se fijan, hace un mes yo justo estaba subiendo y ahora justo estoy bajando. De eso no se preocupen porque son siempre ciclos. Seguimos bajando para que vean todas las estadísticas que quieran. De esto no hay mucho más que contar. Vamos a resultados. Acá nos podemos poner objetivos. Yo me puse objetivos y la verdad que los cumplí. Realmente tampoco sé muy bien para qué sirve esto, pero bueno. Ahí pueden ver el público. Seguidores de Facebook. Seguidores de Instagram. Las principales ciudades. Acá tenemos el contenido que hemos subido. Y acá tenemos los videos largos. Que como ven no me han generado prácticamente nada. O sea, subí los videos largos que también subo a Facebook. Y al día de hoy solo me generaron 0.19 centavos. Acá podemos ver los videos. Bueno, podemos ver solo dos. No sé por qué no nos muestra más. Si vamos a la parte de monetización. Acá podemos ir a la parte de anuncios en Reels. Y acá me muestra lo que he generado en los últimos 7 días. Que han sido cerca de los 30 dólares. Como les dije, lo que es este mes, vengo bajando. Pero ya con el año de experiencia que tengo en las redes, les aseguro que es cíclico. Lo más probable es que en 1, 2 o 3 meses más vuelva a subir. Y cada vez las subidas son más grandes y exponenciales. Así que no se preocupen por eso. Vamos a ir a la parte de pagos. Esto es lo que me pagaron este mes. Acá podemos ver los detalles. Y esto es lo mismo básicamente que vimos al principio. Sé que la mayoría de creadores de contenido no les va a mostrar todo esto. Inclusive yo gran parte de las cosas que mostré no las sabía. Porque como vieron en el video anterior, solo tengo 4 meses de experiencia con Facebook. Soy prácticamente igual de novato que la mayoría de ustedes. Y digo la mayoría porque puedo estar viendo a alguien esto que lleva 10 años en Facebook. Si yo en solo 4 meses pude ganar más de 1000 dólares, te aseguro que vos podés ganar lo mismo o más. Sé que estos números pueden ser una fuente de ingresos espectacular para muchas personas. Así que anímense a crear contenido y déjenme abajo todas las preguntas que tengan. Les aseguro que si sé la respuesta, se las voy a dar. Y si no la sé, la descubriremos juntos. Como les dije, nosotros seguimos la forma difícil, que por más que es la que recomiendo, es la que lleva más tiempo. La forma fácil es buscar contenido en otras redes que no esté en Facebook y subirlo. Recuerden siempre editarlo un poco. De todas formas, si querés un video particularmente de esto, déjalo en un comentario y lo hago con gusto. Claramente suscríbete al canal para esperarlo. La única recomendación que tengo para hacerles acá es que sean constantes. Ustedes son constantes y van a poder cumplir cualquiera de sus objetivos. No importa si es aprendiendo un idioma, programación, invirtiendo, haciendo trading o creando contenido. Les aseguro que con constancia los resultados llegan. Inclusive justo estoy terminando de leer un libro que se llama La perseverancia es la llave, que también se los recomiendo a todos. El autor es Samuel Smiles. Les mando un gran abrazo a todos y que tengan muy felices finanzas. Les mando un gran abrazo a todos y que tengan un gran abrazo a todos y que tengan un gran abrazo.